Los números no los tengo a la mano, pero lo que sí es que creo que independientemente de las casas de Guanajuato que hay en Estados Unidos y del programa de atención que tiene el Estado a los migrantes de Guanajuato, creo que es necesario hacer más. Sobre todo, tener centros de recepción de deportación en las fronteras, por ejemplo, y fortalecer los canales de vinculación entre los municipios y los guanajuatenses en los diferentes lugares de Estados Unidos. Porque el Estado atiende globalmente, pero cada municipio tiene particularidades muy diferentes. Por otro lado, el volumen amerita más interés de los municipios, porque ellos saben, el alcalde, los regidores, el síndico, saben dónde están sus paisanos, entonces es más fácil que se entiendan entre ellos. Ahora, todo esto no necesita soluciones mágicas, se necesita voluntad de atender a los paisanos y de darles el respeto que primero como hermanos nuestros se merecen y segundo, atenderlos en estos momentos en que están siendo presionados por la administración norteamericana, por el gobierno norteamericano. Bien, ahora ya con la eliminación del programa DACA, ¿qué opinas sobre esta cuestión? ¿Deberán de fortalecer más las políticas públicas entre los Estados Unidos? Bueno, es que hay que tener capacidad de respuesta a los problemas como se van presentando. En este momento, los jóvenes DACA, cuyo permiso se vence en marzo, pueden renovarlo antes del 5 de octubre, por dos años. Entonces, el día de hoy hay que estar haciendo una gran promoción para que ellos hagan la renovación. O sea, este es algo concreto que los va a beneficiar. Por ejemplo, ¿qué haría yo en este momento? Una gran campaña informándoles, si tú eres joven DACA y tu permiso se vence el mes de marzo próximo, tienes hasta el 5 de octubre para renovarlo por dos años. ¡Hazlo! Y según cada uno de los problemas, como se vaya presentando, hay que tomar medidas de apoyo. Y referente con el libro que nos presenta el día de hoy, comenta que realizó un estudio con 50 jóvenes, ¿verdad? Sí, 58. Sí, en una muestra de 250. Sí, efectivamente, de 250 jóvenes que estuvieron detenidos en un centro de la Patrulla Fronteriza, entrevistamos a 58 y los resultados son productos de una encuesta muy laboriosa, de 100 preguntas, en donde se ve de dónde salieron, cómo era su familia, qué problemas tuvieron, dónde los detuvieron en Estados Unidos, qué expectativas tienen, cuál es su nivel cultural, cuánto estudiaron, cuál es su nivel religioso, vamos, hasta qué tipo de música les gusta. Entonces, cuando revisan el libro van a encontrar todo eso. Bien, de los 58 jóvenes, ¿cómo cuántos pertenecen a Guanajuato? Poquitos, como 5 o 6 nada más. Bien, 5 o 6 aproximadamente. Sí, pero es algo que le tengo que decir, es que la proporción más o menos es de 3 niños por 2 niñas, es de salto. Y la otra cuestión también importante, que todo se va sin papel. Eso es algo muy preocupante. Yo creo que una de las lecciones que tenemos que darles es que traigan una identificación con ellos. ¿Y el periodo en el que realizó este estudio, en cuál fue? Un año. ¿Fue en el año pasado? Ah, en el 2004. En el 2004, sí. Ok, pues bueno, se lo agradecemos muchísimo. Yo hubiera querido que fuera un estudio de algo que pasó anecdótico, triste, pero que ya estaba superado. No, cada día hay más jóvenes que se están yendo para allá. Por eso ando en esto, tratando de socializar. Doctor, otra pregunta. También aquí en el estado de Guanajuato, los albergues, no hay una como tal, un albergue público. ¿Y esto también afecta o va de la mano con la migración? Sí, claro. Sí, porque ahí afecta por la migración centroamericana, que necesitan. Ellos también tienen derechos y también se nos van a nuestros. Como diríamos en alguna ocasión, pues todos somos hijos del mismo padre y vamos en el mismo camino. Entonces yo creo que hay que atendernos. Yo creo que la capacidad de gestión del gobierno de Guanajuato debe ser a la Secretaría de Gobernación para que esos albergues aquí funcionen bien en favor de los centroamericanos. Claro, se lo agradezco.